Buenas, tengan queridos armársicos y bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo de Civilization, ya tocaba, ya tocaba que llevamos bastante tiempo sin hacer nada por aquí. Y bueno, en el último capítulo... vale, se necesitan más servicios, vale, aquí no. A ver, me está yendo un poquito lento el juego, no sé por qué, pero bueno. Si, lo que estaba diciendo, en el último capítulo, a ver, si no recuerdo mal, nos metimos contra los Estados Unidos, vale, una guerra y Roma se metió por medio y robó Washington y nosotros al firmar la paz nos quedamos con Cincinnati, que no sé qué coño está haciendo, ha sido un campus, bueno, vale, y bueno, estamos aquí, vale, en el BFACE y bueno, vamos a ver, estoy pensando en ir en contra de Roma, porque nos ha robado la ciudad o a Estados Unidos. De momento vamos a quedarnos así y ya lo iremos viendo. Tenemos un constructor aquí que puede construir algo, vamos a ver, Handan tiene bastante producción, 14,7, así que lo concriptor, quizá le va a ser la mina para tener el recurso del lujo, si, bueno, he activado el movimiento rápido, vale, para que a los retradores pues no le camemos nada, y nos vemos todo más chachi, ahí va, este quiere, quiere recurso del lujo, ¿no?, por otro, a ver, si, además yo tengo bastante hielo y me da oro, pero quiero que me den más oro, tío, no puedo aceptar este trato, pues 8, 6, no, pues entonces no, vaya vergüenza, pero tú si que das vergüenza, hombre, la valeta ha firmado la paz con Roosevelt, vale, creo que la valeta es nuestro ciudad-estado, una de las que nosotros queramos, así que por eso igual ha firmado la paz, y esta catapulta que iba para Washington, pues me parece a mí que se va a quedar aquí, creo, de momento sí, esto, vale, y este, igual lo vamos a llevar por aquí, quizá, a ver, aquí está 14,7, ha terminado de construir algo, podemos hacer un acueducto que no da alojamiento, pero bueno, creo que alojamiento tenemos, así que vamos a ver, maravilla, famosa Michelle que nos da fe, que tampoco nos vendría mal, espacio para las reliquias, esto, unos servicios, sí, pero quiero aumentar la producción, cómo puedo aumentar la producción, logística de zona industrial, proyectos, prosciolos y punto de gran ingeniero, no sé, no sé, creo que vamos a hacer, a ver, zona industrial, es que no le tengo investigado nada, esto que pasa, claro, la ciudad es muy pequeña, y hasta que no pasen tres turnos, bueno, pues voy a ver, si hago, un batidor, no, es un tigre agazapado, esta unidad, la vienes para acá, y te quedas ahí, esto que dice, a ver, cerro por la provincia que te han hecho, joven, de convertir sus ciudades, pero que me estás contando, que deja de convertirme, hombre, vamos a decirle que no, y en respecto a vuestros deseos, me decido que no veáis vuestros errores, bueno, muy bien, me parece muy bien, vamos a caer, y esto, a ver si quiere, Catalia Medici ha firmado la paz contra la vareta, vale, pues esta otra unidad, la vamos a ir trayendo por aquí, y siguiente turno, vamos a ver, qué hace el resto, y nosotros vamos a intentar, a ver, me llevo muy mal con esta gente, me llevo muy mal con la India, creo que tengo una ciudad por aquí, o sea, a ver, esta gente, vale, que dos Grand High Center mejorarían eso, vale, y el conocimiento en el tribo avanzado, muy bien, tenemos el feudalismo, guay, a ver, a ver, ¿qué cosas nuevas? militar, tenemos 50% de producción de unidad cuerpo a cuerpo, y a distancia de la edad media, renacimiento, no me interesa, para nada, y esto, servido, una unidad recién entrenada, dos acciones de construcción adicional, es que me interesa más la producción, diplomacia, nada, no, no voy a cambiar las políticas, vamos a ver, tú te vas a quedar aquí, tú, el ballestero, quédate ahí, tú, vente por arriba, no sé qué nos haga falta, albor del principio, y vamos a ver por dónde nos interesa mercenario, no sé, época renacimiento, población, república mercantil, creo que me interesa más este, y para ello debo investigar ante los mercenarios, así que, para adelante, el constructor este de aquí, va a construir la vina, que es un armado de producción, y eso es, y esta ciudad necesita alojamiento, vale, pues, buscaremos algún método, para darte alojamiento a ti, y pasamos tu turno, vamos a ver, tenemos un barquito, por aquí, y ahora está parado, pero creo que estábamos, mirad, esto lo están pegando, y estirando el mundo con este barco, vale, tenemos castillo, que nos permite, mula de llame de aval, y galambra, uh, espacio de política militar, la mejora, otorga la misma bonificación, en la defensa, que la mejora del fuerte, de la mejora del puerto, de la colina, y de la simple campamento, dos servicios por oso, y dos puntos, de gracias a la edad, por turno, muy importante, a ver, algo tecnológico, por aquí ya hemos pasado, estribos, sería lo más rápido, pero voy a investigar, a ver, eh, cartografía, 31 turnos, es muy chulo, práctica de asedio, creo que, esto, mira, salí, 31 turnos, no, vamos a hacer la estribos, y tú, a ver, tú puedes atacar a esta, gente, no puede haber, ¿no? gente por aquí, a ver, nada, ahí, ni nada, eso va a haber, vale, este, que puedas construir aquí, un aserradero, bueno, nada, construye el aserradero, unidad esperando órganas, tú, ven, por aquí, este, unidad, que, tampoco quiera, atacar a Roma, sería un poco heavy, ¿no? ir a por ellos, ¿no? no son aliados, son medio amigos, ¿no? un poco vamos a pelearnos con nuestros amigos, y un poco, meternos en la boca del lobo, que no nos interesa, no nos interesa, vamos a ver, están curando, y nosotros vamos a venirnos por aquí, a nuestra ciudad, y tú, y tú, oa, quedate ahí, jugar, y tú, vente para acá, eso, eh, siguiendo, y esta ciudad de aquí, la fundé para, para pillar aquí lo que fuera, que ahora no recuerdo, que hubiera jado, mira, aquí hay el botón, un recurso de lujo, mira, por aquí, y casi ya lo, esta ciudad, está apenas creciendo todavía, vente para aquí, unidad de espera, esto da, ha roto tu promesa, la promesa de mover, está para la frontera, que existe el imperio con manos, bueno, tampoco hemos ido a la tropa cerca, a ver, mmm, voy por aquí, no, pero, no sé, la tropa estoy cerca, tú, vente para acá, y tú, alejate, entonces, que no se nos, cabre este hombre, y trajano, porque si no, vamos a tener un problema, con trajano, a ver, si es el turno, yo me daría de hostias, tan pibas, pero son muy grandes, y Roma, creo que tiene solo 10 ciudades, que tiene Roma, y Washington, pero porque se le ha robado esta gente, y ahora Baltimore, yo creo que vamos a ir a por Baltimore, aunque ahora creo que no puedo rescalarle la guerra, todavía, porque hasta que no pasen 10 turnos, creo, después de firmar la paz, no puedo rescalarle la guerra, así que, nos vamos a esperar, por aquí, vale, y tú, constructor, sí, alrededor, más uno, la producción, y, hemos marcado el fabricamiento, en serie, perfecto, pues nada, si vamos a ir para allá, tú, vente por aquí, y este barquito, asómate aquí, pero solo asómate, y la vuelve para atrás, porque vemos que aquí ni nada, y esta ciudad, de aquí, a ver, bueno, está aquí con la producción, aquí da oro, sí, por las pieles, vamos a ver aquí producción, o sea, que producción tiene, bastante, ¿no? y luego no está mal, aquí voy a comprar algo con fe, ¿y con dinero? porque no tengo mucho dinero, vale, tampoco, tampoco va mal la cosa, vamos a pasar el siguiente turno, y esta gente, de la baleta, está aquí demasiado cerca, también es verdad, que las baletas son, en una ciudad-estado, de tipo guerrero, por así decirlo, que son muy luchadoras, tipo militar, pero, vale, ya tenemos los mercenarios, vamos a ver si nos han dado, algo interesante, evitar, 50% descuerto, en todas las mejoras de unidades, ay, la fuerza, creo que vamos a poner esa, y este rendicimiento, he tenido que sacar, la economía, me han dado esto, una cultura y una ciencia, por la ruta comercial internacional, y es que no sé cuántas rutas tengo, ¿eh? tengo una, va, se queda así, y vamos a ver, para eso necesito esto, y luego vamos a hacer esto, ¿no? sí, vale, producción, aquí, en la capital, en el que se dice, me recomiendo un campamento, en diez turnos, pero necesito bastante, bastante servicio, así que voy a, a ver, servicio, y esto da cultura, pues no, creo que complejo de ocio, y lo vamos a hacer, aquí mismo, de unidad, ok, para que nos dé servicios, que esta gente, ya veis que están, y aquí, nosotros somos los que harán la brava directa, así que nada, y luego vamos a mandar esto, colmo el enviado, y unidad, primero tú, tú muévete, para aquí, tú muévete, por aquí, esta, te quedas ahí, de momento, y tú, a ver, un piquero, tío, ¿cómo tengo yo un piquero aquí? creo que lo voy a mandar por aquí, por si acaso, ¿no? vente para allá, y ahora el barquito, lo vamos a poner, a que explore automáticamente, y vamos a venirnos aquí, para vigilar que pasa, y el siguiente turno, vamos a intentar, con el trabajador, mejorar la ciudad, esta de aquí, ¿vale? vamos a intentar mejorar Pekín, y voy a ver si, puedo, dejar alguna unidad, por aquí, por el camino, por si salen bárbaros, que no me maten, a los trabajadores, o todo lo que más, dentro, una, así, de otra, lo que mandareis, a ir a una ruta comercial, ¿vale? y de esa forma, cerramos ya la carretera, así es como se construyen, las carreteras, en este juego, tú te puedes mover, bueno, tú, despiértate, vamos a mandar, otro enviado, para esto colmo, vale, dos más, perfecto, hay un enidad, espera ordenar, tú, y vamos a ir preparando, el ataque, para los Estados Unidos, porque Roma, luego, ir a más por Roma, si hace falta, las pedis, en 10 turnos, que era lo que, los, o sea, los 10 turnos, que firmamos la paz, y 10 turnos, hay que esperar, pues yo creo que, mientras nos preparamos, por aquí y tal, pasan los 10 turnos, así que, vamos allá, poquito a poco, ahí, el siguiente turno, el trabajador, ya va por aquí, el otro va por aquí, vamos avanzando, otro activo, medio pez, esto, continente, Atlántica, continente, que se llama Atlántica, que se va a ver, vertiente Atlántica, ¿no? esto fuma mucho, tío, esto, si, la capital necesita de esto, y hemos investigado, los estribos, a ver, investigaciones, algo tecnológico, y, he dicho, que, oiga, que lo que tenía era, necesito ingeniería militar, vale, pues tú, a ver, tú primero, tú tomamos para acá, tú, a ver, tú, ahí, y tú, por aquí, y, siguiente turno, vamos a intentar rodearlo, uuuh, eres peor que brito, y casi juntos, el mundo, bueno, será la verdad, te denuncia, porque soy débil, tú eres tonta, como que soy débil, me pego, en toda la boca, igual me quiere, declarar la guerra, hay que fiarse, esa gente, este juego, no hay que fijarse, un pelo de nadie, a ver, ahora vamos a ver, ¿dónde está la India? epa, estos son Francia, y me la manda, ¿dónde le cae a la India, tío? ¿estos son la India? sí, pues aquí arriba, pues ya ves tú, pueden atacarme, si quieren, elegir producción, en Pekín, vale, pues, y la producción, necesito producción, muralla, nada, molino de agua, más una producción, si tenemos arroz, no tenemos eso, no tenemos eso, a ver, a ver, a ver, un constructor, quizás, pero no, necesito monumentos, para que os crezcamos rápido, tú, te vas, a ver, tú, te vas a venir aquí, tú, te vas a venir de atrás, y tú, te vas a venir aquí, muy bonito, y pasamos del punto, ¿por qué quiero, venirme con toda la catapulta, y todo por aquí? tu vida merece como líder, ¿no te puedo desayunos? vale, you have different goberna, tenemos gobiernos diferentes, vale, ya lo sé, vale, vale, están denunciando mucho, igual, le declaran la guerra, y esto se está, Roma se está peleando contra, Teddy, cuidado, cuidado que todavía, se hacen con su ciudad, nosotros vamos a intentar, aprovecharnos, vamos a intentar aprovecharnos, así que, a ver, esta catapulta, quiero que se mueva, por aquí, mismo, tú te vienes, para acá, y tú, todavía eres por ahí arriba, a ver, gente por ahí, eso, ¿eh? esto, está diciendo, Longshe, esta ciudad, necesita alojamiento, y servicio, de momento, no puedo hacer mucho, ser otra persona, vamos, este está convirtiendo toda mi ciudad, así, pero es que tampoco tengo, 0, pero, aquí no puedo comprar nada, mucho más, pues, no sé, no sé, siguiente turno, entonces, es que, es que, es como muy poca fe, solo un 7, eso sí, tenemos turismo, un montón, colones, o sea, vayamos por la victoria cultural, sería muy interesante, vale, aquí se está peleando Roma, contra, aterriusman, trajano, vale, está haciendo daño, y tiene un colon, allí, los romanos, cuidado, el otro con los aportes, vamos, y esta ya va llegando, aquí, vale, con tu cadena por aquí, y tu, vente por aquí también, siguiente turno, vamos a ver, ahí se están pegando, lo veis, vale, ají, con este movimiento, trastillo medio, continente, atlántica, no me cuadra todavía, no me cuadra, vale, esta catapulta, ya la tenemos aquí, este va a cruzar por aquí, y este, se queda por aquí, y va a entrar por aquí, y mi trabajador, viene por aquí, y el piquero por aquí, y aquí, francesa, así que, no saldrá un bárbaro, de momento, y el cinco turnos, tendremos allí, hemos descubierto una aldea, y bueno, aquí arriba, está todo lleno de bárbaros, por Dios, Catalina de Medici, ha construido una maravilla, bueno, y para que me están atacando, sí o qué, vaya, vaya, me están atacando, tío, tú, quédate aquí, tú vente, por aquí, tú vente, por aquí, y unirás, para órdenes, será el barco, supongo, no puedo atacar, así que, te vas a venir, para casa, y, te vas a cular, oh, a ver, y bueno, te vendrás por aquí, y seguirá a invertir, mire, ¿qué es esto? cabaco, marmol, marmol, interesante, perlas, guau, aquí, mira, lujo por aquí, es tradicional, aquí, un sitio bueno, para una ciudad, de momento, nosotros, vamos a quedarnos, por aquí, vamos a pasar de turno, a ver si esta gente llega por aquí, le damos más producción a Pekín, para que crezca, ella tiene cuatro, madre mía, tiene esta cuatro, y esta, esta era, tiene cuatro, y es más vieja, y es la que nos peleábamos antes, o sea que, fijaros, ella ha crecido bastante rápido, y esto tiene, de hecho, aquí una maravilla, en el total, vale, tu soldado, con la espada, y tu, te vas, a ver, te vas a fortificar aquí, porque, no puedo, declararle la guerra, ¿no? las palabras ya, aumentan, uff, no importa, espérate, vamos a hablar contra, ¿ah, no? y, guerra conjunta, contra, Cleopatra, ah, que no puedo, declararle la guerra conjunta, contra, contra, contra el otro, contra la debil, has acumulado, para un misionero, vale, pues, vamos a comprarlo, entonces, es aquí, no me equivoco, y, ee, comprar, un misionero, perfecto, ya lo tenemos ahí, y, siguiente turno, vamos a ver, ahi va, hay que tener, el castellín, el Memichi, quiere que le dé seda, y eso, y esto, me da, uno, no, 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 lo siento, pero no, porque tú, te llaman muchos recursos, de lujo, y eso es mucha felicidad, que tengo, así que no me interesa, ¿esto que me está atacando aquí? anda, un apóstol, si le ha puesto un apóstol, de japonés, o le podemos, madre mía, yo necesito la fe, necesito la fe, necesito un colono romano, madre mía, vale, tenemos, el arsenal, y el ingeniero militar, vale, bueno, pues, te vas a venir, aquí, y a la investigación, pólvora, y dice que construyamos un arsenal, pero, la cara que se está llegando de la linda, siempre está bien tener buenos ingresos, ¿no? claro, o sea, hemos caído bien ahora, pues, vamos, el apóstol quiere reventar a mi misionero, ¿eh? quiere reventar a mi misionero, pues, ¿verás tú la guerra santa que la vamos a declarar a Japón? ¿cuánto que la vamos a declarar a Japón? ¿cuánto que la vamos a declarar a Japón? además que no la llevamos bien, ¿eh? hmm, hmm, puede ser interesante, puede ser muy interesante, que me lo van a reventar, en serio, vamos a ver, ¿le puedo declarar en la guerra? ah, sí, que me da igual, realice también una guerra contra los Estados Unidos, claro, muy bien, pues, tú escoja lo que tú quieras, pero, te voy a dar par pelo, chavalote, a ver, no puedo atacar, pero si te vienes aquí, puedas atacar aquí un poquito, tú puedes venirse para acá, a ver, ahí, y tú, no puedas atacar todavía, pero si te vienes por aquí abajo, tú lo mismo, todavía no es por aquí, y ahí, y tú, nada, y voy a ver, porque el trabajador estará llegando, a ver, tú, ahí, vale, perfecto, el piquero ya está aquí, no me gusta que estéis tramando, piénsale vuestros amigos de esta información, que hay que ir a una persona, pues claro, ya voy a andar a guerra con esta, hombre, como no que sea belicoso, vale, y ahora vamos a ver como avanza esto, están atacando esta catapulta, bueno, vale, me parece bien, eh, mira, y esto, nadie estira lo podía haber usado, hombre, wake up, wake up, despertar, ahí, vale, pues ataca, ahí, ahí, sí, ahí, tú, vas a atacar también, a ver, esto, tú, ahí, petardos, bueno, con las bajas de apuntas, yo creo que, que vamos bien, eh, lo estoy quitando bastante, nada, lo que pasa es que los romanos, igual se meten, eh, a ver, cuánto le quita, bueno, le ha dado bastante daño, eh, tira las zapadas, dale, caña, eso, muestra, esto, victoria importante, no, no, tú, pasa, tú, no, y, a ver, esto, eh, tiene 8,4 de producción, aquí me interesaría, bueno, no sé, la verdad, porque tiene servicio, eh, capacidad, lugar sagrado, no, molino de agua, gas, cosa, 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 lo mismo, no tengo esos recursos, así que no, muralla antigua, quizás sí, son no de turno, tampoco, es mucho, el constructor este puro, vente por aquí mismo, y ya irá moviendo, unidad, espera, órdenes, sí, yo quiero que te vengas aquí, y que, propaguen la religión, y el piquero te vas a quedar ahí, porque eso te va, está dando servicio a esta ciudad, vale, pues el siguiente turno, vamos a ver, cómo avanza esta ciudad, yo espero que los romanos, no se hagan con ella, antes que yo, que creo que en otro turno ya, entramos, vamos a ver, que ellos luchen ahí, pero bueno, yo creo que en otro turno entramos, estamos viendo, no, no han hecho gran cosa, la verdad, vamos a arriesgarme a entrar en otro turno, yo creo que sí, vale, a ver, esto que es, unidad para el ascenso, bueno, misión completada, ah, guay, tú, ataca ahí, eso, a ver, a ver cuánto le quitan, bastante, bastante, ataca ahí también, a ver, cuánto le quitan, uy, 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 lo ha dejado pelado, a ver, si entramos con esto, vamos a dejarlo de tontería, vamos a darle con este, y ahora entramos con este, ya estamos aquí, vamos, hola, chaval, ya, queda un pixel, ya, entra, entra, ya, termina con los Estados Unidos de una vez, y, y, mira, mira, pero la buena diferencia de los Estados Unidos de América, por esta nación, llegará a la juzgar, se había hecho caca, vale, pues nada, tenemos una ciudad más, que se llama Baltimore, y, esto que dice, conservar la ciudad, uy, esto es nuevo, eh, esto es una cotidiana, que se le decía, que es conservarla o arrasarla, guau, quiero conservarla, quiero conservarla, molino de agua, tiene un lugar sagrado, un complejo de ocio, teatro, un apodito, mira, no está mal, tiene bastante producción, madre mía, tres servicios, mmm, de Monsalmich, creo que vamos a hacer coliseo, espérate, ¿qué? sí, aquí vamos a hacer coliseo, porque necesitamos servicio, en esta ciudad, hemos producido eso, pues, necesito, nada, volaba ya media gal, creo que ya tiene muralla, ¿campamento? vamos a hacer un campamento, sí, ¿dónde? pues, aquí, mira, sí señor, ahí está, producción, en Baltimore, eh, tiene, un lugar sagrado, un campus roto, y ya pues, el campus, a ver, joder, me voy a llamar, el teléfono, a ver, el campus, que nos daba el campus, la investigación, supongo, bueno, pero son 27 turnos, así que, vamos a hacer el santuario, y así conseguimos algo más de fe, vale, esto da, este rubio ha sido el derrotado, claro, he sido yo, y este, no lo puedo, mejorar, tú, tienes el taoísmo aquí, pues, vente para acá, y le damos al taoís, que es nuestra religión, vale, eso es por ahí, tú, te vas a venir, bueno, quizá vayamos por aquí, para darle a esta gente, así que, vente para allá, tú, vente por aquí, y tú, vas a venirte, tal que aquí, a ver si puedes construir ahí algo, que no es muy joven eso, vale, este turno, unidad, espera, orden aquí, el barco, obviamente, bueno, llevamos ya media hora, no me han llamado, así que tendré que llamar, y nada, espero que os haya gustado, bueno, aparte de esta serie, tengo la de Factorio, y luego, he grabado un par de vídeos, de Planes Cuasta, que no sé si os van a gustar, del todo, así que nada, ya me diréis algo, y nada, espero que haya gustado, un like, tenéis en la descripción, vale, tenéis el enlace, a mi cuenta de Twitter, donde suelo publicar, no sé, de vez en cuando pongo algo, como, bueno, un próximo día vídeo, no sé qué, hago reclutis de gente, y tal, o sea que, si me queréis seguir, lo tenéis ahí, le dais un like, para apoyar el vídeo, y mi canal, y suscribiros, para ver más vídeos, como este, y nada, nos vemos en otros máximos, chao, a ver, y,